Las estrellas se mueven de equipo, pero no de conferencia. Solo en la parte este de la NBA, más de 50 jugadores aterrizan en nuevos conjuntos, con una inversión de 2.000 millones de dólares en contratos. Si hablamos de las caras más conocidas, los jóvenes Boston Celtics refuerzan su posición más débil. Paul Horford llega para ser la nueva referencia en la pintura de la histórica franquicia. En la Gran Manzana, los Knicks toman el camino rápido y arriesgado del éxito. Desde Chicago, Joaquin Noah no llega solo. Y además de nombres como Kurnily y Brandon Jennings, un debutante español conocedor del nuevo estilo. Si siempre es bonito volver a casa, un emocionado Dwight Howard buscará la redención con los Atlanta Hawks. En Chicago, Dwayne Wade deja a Miami tras 13 temporadas y ficha por la ciudad que lo vio nacer. Los Bulls se hacen también con Rayo en rondo para devolver la ilusión en la franquicia. También en la locura del mercado los hay que no se van, gracias a grandes renovaciones como la de The Rousan en Toronto, la de Drummond en Detroit y la de Whiteside en Miami. En el éxodo europeo, Tomás Saturansky será el suplente de John Wall en Washington y Sergio Rodríguez vuelve a la NBA de la mano de Filadelfia. Y entre los equipos que mejor se han movido, los Magi formarán un juego interior temible con Sergi Bacavisma, Pijombo y Nikola Busevic. Mientras que en Indiana los Pacers apuntillan un buen tándem con Jeff Tick de base y Old Jefferson bajo el aro. Son las caras más importantes de una nueva conferencia este, en la que el rey no se mueve de su sitio, pero se toma su tiempo para renovar la corona.